bien muy buenas soy samuel solís y hablaros sobre cómo exponer tu contenido en drupal 8 en cinco minutos usando red full para que veáis que es muy sencillo bien voy a hablar un pelín de mí antes de nada soy desarrollador drupal desde hace más de ocho años miembro de la asociación española de drupal también hace seis actual secretario bueno en general un entusiasta del software libre y del desarrollo en general vamos directamente al lío tengo una instalación de drupal recién instalado con un artículo de prueba simplemente un poquito de esto vale si queremos acceder a este artículo de prueba pues de normal vamos a su url que es barranos barra uno bien simplemente colocan en core nos vamos a extensiones buscamos red full web service instalamos el módulo vale este módulo lo que nos hace es hacer que todo nuestro contenido bueno todo el que habilitemos ahora un poquito después sea accesible utilizando una api rest si nos vamos a configuración esta vez vamos a instalar primero tenemos que obtener primero el módulo de resui que no viene no viene en core resui lo que nos proporciona es un pequeño una pequeña interfaz de usuario para poder para poder manejar todo lo relacionado con rest no es imprescindible pero es la forma más fácil de en cinco minutos puedes manejar todo todo el sistema lo activamos estoy usando una herramienta de drupal muy conocida se llama drash que lo único que nos sirve es para interactuar con el sistema igual que activado rest ahora activado resui directamente desde desde drupal o sea desde el terminal volvemos a nuestra a nuestra instalación ahora en configuración debería de estar res vale esto es lo que antes no nos salía vamos a rest y activamos el recurso que queremos exponer en este caso content que es el que expone los nodos que vamos a a verlo activamos activamos que métodos de autenticación que métodos de para hacer la request y que métodos necesitamos o queremos exponer vamos a poner solo get porque lo único que queremos es exponerlo para que puedas obtenerlo y ya está ya tenemos este nodo disponible igual que accedemos a él vía una url normal si le ponemos el formato en el que queremos vemos que nuestro grupo ya nos está devolviendo el contenido correctamente en formato json listo para ser consumido directamente desde cualquier desde cualquier cliente bueno eso es todo simplemente si queréis seguir aprendiendo y ver un poquito más sobre res y drupal podéis seguir este enlace